bienvenido a tu canal show viral con las noticias de última hora triste noticia luto en el espectáculo si quieres enterarte de toda la nota te pido que mires este vídeo hasta el final y te suscribas a este canal subimos vídeos todos los días comencemos josemite bermúdez falleció la madrugada de este sábado 31 de julio en caracas venezuela así lo dio a conocer el periodista luis olavarrieta a través de su cuenta de twitter la actriz periodista cantante y empresaria se despidió de este mundo en compañía de su hijo hermanos y familiares más cercanos la madrugada de este sábado así lo detalló olavarrieta cumplo con el difícil debe de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida josemite bermúdez su partida se dio en la madrugada de hoy 31 de julio en compañía de su hijo sus hermanos y círculo más cercano fueron las palabras del periodista olavarrieta enfatizó que bermúdez estuvo al pendiente de los mensajes de apoyo por parte de sus seguidores hasta sus últimos momentos la periodista se mantuvo fuerte y quiso que el mensaje llegara a todos sus seguidores josemite bermúdez fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2016 por lo que decidió emprender una campaña para recolectar fondos con los que solventaría los gastos de su recuperación la periodista se sometió a un sexto ciclo de quimioterapias sin embargo una nueva recaída por cáncer se presentó este año y fue diagnosticada con metástasis en la pelvis entre sus últimos deseos reveló estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente en todo momento por parte de su público hasta el final estuvo motivada por sus mensajes oraciones y su apoyo a pesar de que fueron momentos muy difíciles su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación agregó según detalla la patilla la artista fue diagnosticada con cáncer de ovario a finales del año 2016 y en mayo del año 2017 decidió hacerlo público a través de una campaña que le permitió recolectar fondos para costear los gastos del tratamiento debido a la escasez de medicamentos en el país yo me creía wonder woman todo fue realmente muy inesperado te toca duro pero te toca afrontarlo nadie está preparado para un cáncer sin embargo tampoco me sentí en ningún momento víctima descubrí que mi salud no estaba en los médicos sino en mis manos hasta que dios lo decida nunca me he distanciado de dios dijo durante una entrevista con sirle y bagani en 2018 tras su primera recuperación estaba dormida y me tocó despertar de un tirón del dolor como sea pero desperté y aquí estoy explicó entonces sobre su experiencia al transitar por la enfermedad que fue diagnosticada en fase 4 en las últimas semanas josemite enfrentaba una tercera arremetida de la enfermedad con metástasis en la pelvis recibió un sexto ciclo de quimioterapias que suspendió de manera temporal pero que el pasado 6 de abril había retomado desde tu canal show viral deseamos fuerza a toda su familia y el descanso eterno a esta gran mujer suscríbete suscríbete